¡Suscríbete al canal! No puedo hablar ahora. He de conseguir el último número de las nuevas aventuras de Rasca y Pica. Es el polémico número en el que se besan por fin. Ayúdame y te ayudaré a resolver tu dilema. ¡Vamos a hacerlo de una vez! Nunca fracaso en nada. ¡Todo para Lisa! No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? ¡Por las lunas de Zantor! No voy a poner en entredicho el valor de esta actividad. ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¿Puedes decirme si has visto a mi tormento, pelo pincho? ¡Silencio! Debo guardar este cómic en una bolsa hermética antes de que se deteriore y se vuelva semi nuevo. Espero que sean reciclables. Y ahora guardaré este tesoro impreso en el santuario de los ejemplares nuevos. ¿Y Bart? Ya te lo he preguntado. ¿Lo has visto? Creo que lo vi en la sala de juegos recreativo Ruidolandia. Ay, videojuegos. ¿Qué forma de tirar el dinero? Bien, me conectaré a la red y pujaré mil dólares por los sujetamazorcas de Rasca y Pica. ¡Soy la reina del mundo! ¡Gracias!